¡Pika! Mi nombre es Simel Sánchez, soy joven del pueblo Winayek. El pueblo indígena Winayek, desde tiempos inmemoriales, habita el gran Chaco del departamento de Tarija. Dedicando primordialmente sus actividades a la pesca a orillas del río Pilcomayo, donde desarrollaron una riquísima cultura. Casi ya no hemos olvidado un poco sobre la cultura y lo que se hacía más antes, hace muchos años atrás, que era ir a pescar o ir con los abuelos. Casi eso se ha perdido hasta estos años. Preservamos la cultura que nos enseñaban, las tradiciones que enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, abuelos, padres y padres a nosotros. Lo hemos ido perdiendo, no, por querer perderlo. O sea, hemos querido superarnos, estudiando, entrando al mundo del no Winayek, o sea, el castellano. No quiere decir que por eso no hemos olvidado nuestra cultura, las tradiciones no. Las tradiciones siempre las llevamos dentro y respetamos a los ancianos, respetamos a la naturaleza, que es lo más importante. Por eso nosotros nos superamos para después defender y defender nuestros derechos como pueblo y proteger a la naturaleza. Mi persona es la que hace la música. Al pasar el tiempo, el hombre fue modernizando todo. El resultado de esto fue, y es, la destrucción de nuestros bosques. Mediante el baile, el hip hop, el break dance, el popping, este, incentivan a la protección de la naturaleza. La unión de las dos culturas es mediante siempre algo. Inculcamos a veces en la música, las voces, las voces antiguas que hacían nuestros ancianos. Entonces nosotros lo remixamos, lo aumentamos volumen, lo quitamos, manteniendo siempre un poco de las voces de nuestros ancianos de aquellos años. Mantener nuestra cultura, ya que es una cultura diferente, que es del mundo no castellano, pero así, en esa forma, nosotros mantenemos la cultura. Y que el objetivo es muy importante, que es la protección a la naturaleza. ¡Puedes cambiar el futuro! ¡Hazlo ya! ¡Stack! ¡Penny está sufriendo terriblemente por la escasez de agua! Ocho ríos del departamento están por debajo de su nivel normal. Y eso no solo está afectando a la ganadería por la muerte masiva de sus animales, sino también a la agricultura afectada por los incendios forestales y las olas de calor. Hace una semana, el gobernador del Beni declaró en emergencia a todo el departamento por los incendios, las sequías y las ratas. Me encuentro con el chef Juan Daniel, que nos va a enseñar a realizar un sánduche muy económico, fácil de hacer y sobre todo con unos tips que te van a encantar. Lo primero, lo que te voy a mostrar son los ingredientes, ¿no? Tenemos lechuga fresca, tenemos queso amarillo, rodajitas de tomate, tengo el tocino que está previamente tostado. ¿Cómo vamos a lograr esta textura del tocino que está bien crujiente, no? Fácil, simplemente en el microondas, por alrededor de 4 o 5 minutitos, tenemos el jamón y una porción de papas fritas. Obviamente mi pan está previamente tostado, ¿cómo le tosté a este pan? Simplemente untamos un poco de mantequilla en un sartén caliente y dejamos el pancito que se dore por aproximadamente unos 3 minutos de cada ladito. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner unas hojitas de lechuga, una rodaja de tomate, ponemos la capita de pan y vamos a poner unos 2 pedacitos de jamón. Ponemos el queso y finalmente voy a poner dos capitas del tocino que está totalmente crujiente. Lo vamos a poner en X y vamos a cerrar con el pan. Ok, listo nuestro sánduche. Hay más de 350 jóvenes retenidos en la cárcel de Paraguay y más del 90% todavía no tiene ninguna condena. Aunque está prohibido encerrar más de 6 meses a un adolescente sin condena, la mayoría está ahí más de un año y otros incluso 3. Y eso no solo ha hecho que haya sobrepoblación en los reformatorios, sino que también haya un gran mitín. ¿Será la vida un sueño? ¿Y que todo lo que vemos y tocamos es una enorme proyección? El científico Yaku Teik tiene una prueba real de que el universo es un holograma. Sus investigaciones han confirmado numéricamente que la energía de los agujeros negros puede ser reproducida desde un universo de una dimensión menor. Eso significa que todo nuestro mundo es una proyección de algo que ocurre en otro lado, a miles de millones de años luz de distancia. Pero hasta ahora nadie sabe qué es ese algo. ¿Ahora le creemos a este científico o aún pensamos que todo es una realidad? Y esto fue PICA, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. ¡Chao! Everybody, let's go!